¡Muy buenas a todas y a todos! Hoy estamos aquí para comentar Juni Coppi. Noviandra Santosa es la directora y una de las guionistas de esta película. De ella hemos visto La terrorífica Pintumera, de 2019. El guión es responsabilidad también de Titín Guatimena, que tiene una larguísima carrera como escritora de películas. De ella podéis conocer Hello Goodbye, de 2012, la única película que además dirigió. Como protagonistas tenemos a dos perritas, Juni Coppi, que dan nombre a la película. Pero mirando más allá, nos encontramos con la actriz Akas Ebtriasa, que el mes que viene volveremos a ver Netflix en la película Laila Magnum. Ella es una de las actrices más reconocidas de Indonesia por películas como 99 Namacinta, de 2019. Juni Coppi nos cuenta cómo cambia la vida de la perrita Jun cuando un matrimonio la recoge de la calle justo antes de tener a su bebé. Jun tendrá no solo que aprender a comportarse de acuerdo a su nueva realidad, también tendrá que superar su miedo a los niños para poder convivir con la nueva miembro de su familia. Jun es lo mejor de toda la película. Y no solo porque es una perrita adorable, sino también porque es el personaje que tiene el viaje más interesante. No puedo contaros nada, prefiero que veáis la película, pero es un personaje tratado con mucho cariño, construido con mucho mimo. Y esto lo comprobamos no solo durante la película, sino también en los títulos de crédito. Jun se roba la película de principio a fin. Dejando a un lado a nuestra protagonista, Juni Coppi es una película que destaca especialmente por su guión, por cómo construye y desarrolla tanto la historia como los personajes. Porque no tiene un gran conflicto, pero sabe cómo tratarlo. Porque es una historia también bien estructurada. Y porque tiene diálogos muy interesantes, como los que tienen los personajes con las perritas. Uno de ellos incluso está subtitulado para que entendamos entre comillas lo que ladra Coppi. Sin contaros demasiado, porque prefiero que veáis la película de verdad, Juni Coppi es una historia sencilla, una historia íntima. Una historia que por momentos es alegre y por momentos es triste. Que divierte y emociona a partes iguales. Y que realmente guardaré con cariño. Juni Coppi es una película que de verdad me ha sorprendido. Por eso espero que la veáis, espero que os guste y nos vemos mañana en un nuevo vídeo.